Yesenia Tem, nacida en la República Dominicana, entregó su vida al Señor a la edad de 16 años. Es pastora, maestra, madre, mentora y evangelista. Inspiradora y conferencista nacional e internacional. Es conocida por llevar un mensaje de restauración y por su forma particular de predicar la Palabra de Dios. Yesenia es la directora nacional del Ministerio de Profesionales y Técnicos de la Iglesia de Dios en República Dominicana. Es fundadora del Ministerio Internacional Soplo de Vida y gerente general del Centro de Formación y Capacitación de Líderes Cristianos, DER Consulting, desde donde ha trabajado en la formación de centros como Compasión Internacional, Visión Mundial, la Universidad Nacional Evangélica, entre otros. Recibamos con un fuerte aplauso a la pastora Yesenia Tem. ¿Cuántas están listas para recibir esta palabra hoy? Yo bendigo a Dios por darme la oportunidad de estar en este lugar y compartir con cada una de ustedes. De verdad que doy a Dios la gloria por lo que está haciendo, por lo que ha hecho y por todo lo que sabemos que va a hacer en tu vida y en la mía. Yo no sé si tú puedes creer, mira yo no sé si tú puedes creer hoy aquí, que hay una causa por la que tú has pasado por todo lo que has pasado y yo no sé si tú sabes que todo lo que tú has vivido en los últimos tiempos solamente ha sido permitido por el Señor para entrenarte y para equiparte para cuando llegues al nivel donde Dios te va a llevar que tú estés lista, que tú estés preparada, o sea que lo que tú estás atravesando realmente más que un proceso, más que una prueba es un entrenamiento. ¿Cuántas saben que la están entrenando aquí? Miren en la mañana de hoy yo voy a compartir con ustedes parte de lo que hemos escrito en nuestro más reciente libro Mujer reposiciónate y quiero para esto que tú vayas a la palabra de Dios, creo que es tiempo de que la mujer se reposicione y active el fruto del espíritu que es el gozo de Dios dentro de ella sin importar cuál sea las circunstancias que esté ella atravesando y quiero para esto verdad que busques conmigo el libro de Génesis capítulo 29 verso 31 bendigo a Dios por las mujeres hermosas que están aquí que vienen de lejos ayer se me acercaron muchas que vienen desde España, Puerto Rico, desde Perú, desde Colombia pero también Dios bendiga a todas las que residen aquí en el estado de la Florida que Dios las bendiga a todas y yo quiero si no es mucho pedir que por favor te pongas de pie para leer conmigo el libro de Génesis capítulo 29 verso 31 cuando lo tengas por favor di amén libro de Génesis 29 31 doy gracias a Dios y bendigo al Señor por el ministerio segadores de vida, aleluya, amén, amén un ministerio de muchísima inspiración para otros ministerios como el nuestro en todo lo que es el proceder, el modo como saben enfrentar todo lo que se les presenta yo bendigo a Dios por la vida del pastor Rudy Gracia, por la vida de Vanessa Gracia por la vida de cada uno de los miembros del ministerio segadores de vida pero también por la vida de cada uno de ustedes con nosotros anda desde la República Dominicana parte de nuestro equipo ministerial anda Maribel, anda Mayelin, ahí están levanten sus manitas ahí está Omar que es el director de media del ministerio soplo de vida también nos acompaña y quiero saber si ya tienes el libro de Génesis 29 31 leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo cuando el Señor vio que Jacob despreciaba a Lea hizo que ésta tuviera hijos pero a Raquel la mantuvo estéril yo quiero que volvamos a leer esto otra vez cuando el Señor vio que Jacob despreciaba a Lea hizo que ésta tuviera hijos pero a Raquel la mantuvo estéril Padre gracias por tu palabra que son vida, son verdad y sé Dios que hoy aquí van a traer respuesta al corazón de cada una de las mujeres que están bajo el sonido de mi voz Padre yo oro en este momento para que la esperanza de ellas ay Dios mío sea fortalecida si se ha muerto oro para que tú las resucites en este día Padre oro para que ellas Dios se reenfoquen en todo lo que tú has dicho que vas a hacer con ellas y que tú Dios también aleluya le des la fuerza la fuerza de búfalo lo que solamente puede provenir de ti yo te pido en este día Dios que tú lo hagas aquí Señor para la gloria y honra tuya Padre vuelve a glorificarte otra vez Padre muévete aquí otra vez Padre mira satura los aires con tu presencia llena esta casa de tu gloria ay Señor la que está débil fortalécela la que está enferma sana la Dios Padre que tu río comience a fluir aquí llevándose todo lo que no procede de ti en este lugar Padre amado que salgan distintas a como entraron hoy Padre yo te pido en el nombre poderoso de Jesús amén y amén puedes sentarte gloria a Dios Santo es el Señor yo quiero hablar un poquito en la mañana de hoy acerca de la vida de una mujer llamada Lea diga conmigo Lea pero para hablar de Lea yo necesito establecer los fundamentos precisos en el texto y Lea específicamente fue la primera esposa que tuvo uno de los patriarcas el patriarca Jacob el nombre de Jacob significa usurpador o el que quiere ocupar una posición que no le corresponde Jacob era hijo de una mujer llamada Rebeca y su papá se llamaba Isaac la Biblia dice que cuando Rebeca estaba embarazada de Jacob ella tenía mellizos en su vientre y ella sentía como estos mellizos en su vientre se peleaban causa por la que ella va donde Dios y le pregunta que por qué ella está pasando por eso y el Señor le responde algo interesante Dios le dice lo que pasa Rebeca es que hay dos naciones en tu vientre esta respuesta me llama la atención porque en el momento que los niños peleaban dentro del vientre de Rebeca no eran ni siquiera fetos y ya el Señor los llamaba naciones como Dios podía llamarle naciones a niños que ni siquiera habían nacido sabes por qué porque el Señor no te llama por lo que tú eres ahora Él te llama por lo que Él ha designado a ser contigo habrá alguien aquí que entienda esto por eso es que tú tienes que cerrarle el oído a todo lo que es distinto a lo que Dios ya dijo de ti no le creas a la voz del enemigo ayer en la tarde dábamos un taller y decíamos como el enemigo siempre trata de hacer que tú creas lo contrario a lo que ya Dios dijo de ti yo vengo hoy a decirte que Dios está en el proyecto de desarmar toda palabra de derrota en tu vida de desactivar todo lo que te ha producido estancamiento y de acelerarte para que tú ocupes la oh Dios del cielo la posición que te corresponde dile a la que te queda al lado prepárate porque todo lo que Dios dijo de ti se va a cumplir ahora quizás algunas aquí me digan pastora y cómo se va a cumplir si lo que yo estoy viviendo ahora no se parece a lo que Dios dijo que va a ser bueno pues yo vengo desde la República Dominicana a decirte a ti que Dios no necesita que se parezca lo que tú estás viviendo a lo que Él dijo que va a ser porque cuando llega la hora de Dios cuando llega la hora de Dios para que lo que Él dijo de ti se cumpla no habrá diablo ni demonio ni guerra que pueda impedir que esto suceda dile a la que te queda al lado prepárate no, no ella no te creyó búscateme una que te crea y dile mira prepárate porque dentro de poco dile dentro de muy poco tú no me vas a conocer ¿dónde están las que lo declaran aquí? ajá 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 dos naciones hay en tu vientre Rebeca pero como naciones Señor si yo todavía ni siquiera le he puesto pampers yo no le he dado el primer biberón son naciones hablar de naciones es hablar de un sistema hablar de naciones es hablar de multitudes sabes lo que dice Dios de lo pequeño de lo que tú crees que no va a salir nada bueno prepárate porque de ahí yo voy a sacar lo mejor que tú has visto en tu vida no deseches no deseches lo pequeño no, no, no no deseches lo pequeño no deseches aquello que parece que no tiene valor porque a alguien Dios va a asombrar aquí y cosas que en un tiempo no te funcionaron después de este redoma Dios la va a activar Dios la va a activar tú no viniste de balde aquí hay algo que va a ser distinto después de aquí es por esto que la palabra dice hey aunque tu principio haya sido pequeño aunque tu principio haya sido pequeño que nadie crea que tú te vas a quedar así mira le voy a decir una cosa una de las cosas que yo he aprendido a no hacer es a ver cómo alguien puede en Dios debilitarse y yo he aprendido a nunca creer que se va a quedar así cómo se puede equivocar y yo sé que no se va a quedar ahí cómo puede ay Dios mío desviarse y si tiene la marca de Cristo no se va a quedar desviado de hecho déjame hablar contigo un minuto hay mujeres aquí que en un tiempo se le desviaron a Dios te saliste del carril pero Dios dijo es que tú no perteneces al fango es que yo voy a volver a levantarte es que yo vuelvo a posicionarte dile a la que te queda al lado mira Dios fue el que te trajo aquí dónde están las que lo creen sabes algo sabes algo la marca de Dios contigo es más grande que la marca de todo lo que tú pasaste atrás de hecho el apóstol Pablo decía en el libro de Gálatas capítulo 6 verso 17 ay Dios mío de aquí en adelante nadie me cause molestias yo quiero que tú oigas esto dame un segundito Pablo dijo mira de ayer para atrás perfecto de ayer para atrás a mí me hacían dos o tres cosas que me afectaban tú sabes y yo me deprimía decía el apóstol Pablo parafraseando algunas cosas de las que me hacían me herían pero luego él como que se resetea dímele a la que te queda al lado reseteate no no dile cámbiate el shit dile reseteate de aquí en adelante la rabacheta no importa lo que pasó el mes pasado yo vengo a decirte de aquí en adelante no importa lo que pasó en el año 2017 yo vengo a decirte versión 2018 tuya tiene que anunciar y decir de aquí en adelante empújame a tu vecina y dile de aquí en adelante dale la mano a tres mujeres y dile de aquí en adelante dile de aquí en adelante de aquí en adelante de aquí en adelante de aquí de aquí de aquí de aquí en adelante A Dios, yo no sé pero me huele a gloria aquí Me huele a que hay mujeres aquí decididas a hacer que el infierno fracase Me huele a gloria, me huele a manifestación de gloria en este lugar Oh, siéntate un momentito Una de las cosas, una de las cosas que el Señor espera que tú hagas Es que tú te conviertas, escúchame mi amor Porque una cosa es tú convertirte en lo que la gente dice que tú eres Otra cosa es tú convertirte en lo que tú quieres ser Y otra cosa es tú ser lo que Dios quiere que tú seas Yo hoy necesito hablar directamente con las mujeres Que se decidieron No dije que si mi carne quiere o no, carne quieras o no Carne mira traigo palabra de Dios para ti Mira quieras o no, te duela o no, te guste o no Se va a manifestar en ti lo que Dios dijo de ti No me importa lo que tú quieras Yo no Dios mío Dile a la que te queda al lado no me importa lo que mi carne quiera No, dile yo Mi papel es hacer sonreír a Dios ¿Dónde están las que van a hacer sonreír a Dios aquí? Oh Dios Siéntate un momentito Dímale a tu vecina, mira hija Dile, manita, dile, manita Agárrate bien que Dios te va a hablar en esta mañana Sabes algo Es en serio Oye lo que pasa mi amor Tú tienes que convertirte en la heroína protagonista De tu historia Tu historia la escribió Dios Tu historia no termina en derrota Mira un capítulo del libro puede terminar mal Pero un capítulo no es el final del libro Oh my God Yo no sé qué capítulo de tu vida no terminó bien Pero el Señor dice Mira lo que ya leyeron el capítulo que no terminó bien Dile que ahora se preparen para leer el capítulo que viene Hay otro capítulo ¿Dónde están las que declaran hoy? Dicen hay otro capítulo Hay otro capítulo Yo no he terminado Yo lloré pero no he terminado Me abandonaron pero no he terminado Me cerraron puertas pero mi historia no ha terminado ¿Dónde están las que saben? Ay, 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 ay Ay, ay, ay Me huele a reciclaje del cielo aquí Me huele a reciclaje Dios está reciclando la mujer ñoña Y va a activar aquí una leona hoy Dile a la que te queda al lado Te van a reciclar Dios está reciclando tu queja Y la va a transformar en alabanza Dios lo va a reciclar Dios Ay, ay, ay Siéntate un momentito De aquí en adelante De aquí en adelante Oye, mira De aquí en adelante Nadie Diga conmigo nadie Diga conmigo nada Y vuelva y diga nadie Me cause molestias Porque yo llevo en mi cuerpo ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están las que fueron marcadas? ¿Dónde están las que fueron marcadas? Porque yo traigo en mi cuerpo Las marcas del Señor Jesús Si tú tienes esa marca Apláudele 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 Oh Oh Aleluya ¿Sabes qué? Mira La Biblia me dice Que cuando el Señor le dijo a Rebeca Rebeca Son dos naciones Que tú traes ahí No solamente dice son dos naciones Sino que le dice Y el mayor Servirá Al menor O sea que aquí viene Dios Armando una controversia Con el más pequeño Tú sabes que a Dios le encanta Armar controversia contigo Y cuando todo el mundo Te descalifica Él te pone alante Dile a la que te queda al lado Mira no me descalifique Dile porque próximamente Me puedes ver alante Díselo Dile mira no me maltrates Porque próximamente Puedes estar comprando mi CD Dile cuidado como tú Tú me tratas Porque es posible Que tú tengas que ver Mis mensajes Por la Dile al que te queda al lado No me descalifiques Dile porque tú no sabes De dónde yo vengo Hay, hay, hay Hay sobrevivientes aquí Hay sobrevivientes aquí Hay sobrevivientes aquí Hay mujeres que el diablo Que el diablo no le ha podido Matar Hay sobrevivientes aquí Hay sobrevivientes aquí Hay sobrevivientes aquí Ajá, siéntate Ajá, siéntate Y el mayor servirá al menor ¿Sabes lo que dice Dios? Y esto es serio Yo siento una palabra muy firme Del Señor en mí Que me dice que te diga esto Oye dice el Señor En el mismo lugar Donde te vieron llorar Oye, oye escúchame Hay situaciones Que tú has pasado En el lugar Donde tú estás ahora Y tú por causa De esa situación Has querido salir de ahí ¿Sabes por qué Dios No te ha movido? Porque Dios dijo Lo mismo que se rieron De tu fracaso Ah que yo no sé Con quién yo vine a hablar aquí Yo no sé Yo no sé Porque no se trata de ti Se trata de Dios Es que tú tienes su marca Y es que Dios dijo Mira, espero diablo Que te haya terminado De reír ahora Porque ahora Tú la vas a ver elevarse Ahora tú la vas a ver Pisándole la cabeza A los demonios Ahora ¿Dónde están las que están listas? Aquí Aleluya Dile a la que te queda al lado Si tú quieres Después de esta conferencia Yo te puedo regalar una foto Dile Dile Porque dentro de poco Quizá tú no me consiga Tan fácil Para tirártela ¡Hey! ¿Dónde están las que avanzan? ¿Dónde están las que avanzan? ¿Dónde están las ¡Sey! ¡Avá, vá, vá! ¿Dónde están las guerreras De aquí? Yo no sé Hay dos o tres mujeres Que tú le tienes que decir Mira, es contigo Que Dios está hablando En esta mañana Porque ahí están como que Fue a ti nada más Mira, ve, visítala Empújala Y dile, mira Sacúdete Levántate Es contigo Es contigo Aleluya Siéntate un momentito Óyeme bien Dos naciones Ahí en tu seno Y el mayor Servirá al menor Pero escucha esto Mira La Biblia dice Que cuando llegó el tiempo Del alumbramiento De Rebeca El que sale primero Es el hermano De Jacob Pero Jacob Sale como una extensión De su hermano Tomándole El talón del pie Y la partera Dice Este segundo Sale como una extensión Del primero Por tanto Le llamaremos Jacob Yo te acabo de decir Hace un minuto Que el nombre Jacob Se traduce como El usurpador O el que quiere tomar Un puesto Que no le corresponde Según la partera No me entendieron Según la partera Jacob no le correspondía La primogenitura Ahora Ella no escuchó Lo que Dios dijo Dios dijo Ay, ay, ay ¿Quién fue que dijo? ¿Quién fue que dijo? ¿Qué importa Lo que diga tu familia Cuando ya Dios dijo Algo de ti? ¿Qué importa Lo que diga tu ex marido Cuando ya Dios dijo Algo de ti? ¿Qué importa Lo que digan Tus enemigos Cuando ya Dios dijo Algo? Dile a la que te queda Al lado Dios dijo Algo de ti Ella ni te cree Empújamela Y dile Hey Dios dijo Algo De ti Y la Biblia Dice ciertamente Se hará Como lo he pensado Y será confirmado Como lo he determinado Porque Jehová De los ejércitos Lo ha determinado ¿Quién lo impedirá? Y su mano extendida ¿Quién la hará Retroceder? Así es que Tú no te pones guapita Conmigo Si yo te digo algo No, dígame Cuando Dios decida Usar a alguien Aunque a ti No te caiga bien Mira a tu vecina Mira mi amor Mira es que Es que Es que te voy a decir Una cosa Con lo que es de Dios No se pelea Porque pelear Con lo que es de Dios Es pelear con Dios Y yo no sé tú Pero yo Esta flaca Sibaeña De la República Dominicana Nunca Nunca Ha visto a alguien Peleando con Dios Y que le vaya bien Así es que Dile a la que te queda Al lado Únete a lo que Dios Está haciendo conmigo No, dile Quizás yo no te caigo bien Pero únete Quizás tú no me tienes Entre tus mejores amigas Pero únete Dale un aplauso fuerte A Dios Ay, ay, ay Ay, ay, ay La partera La partera Dice de Jacob No, él es un usurpador Y así van a decir de ti Cuando vean Que tú te pones A ocupar el puesto Que Dios dijo Que tú vas a ocupar No, es que no No sé Yo me estoy dando a entender Hay gente que te quieren ver Siempre abajo A ellos se les olvidó Una cosa Dios puede que te tenga Abajo por un tiempo Pero este tiempo De estar abajo Es solamente Para que tú eches raíces Para que cuando tú subas Ay Cuando tú subas Cuando tú subas No haya viento Capaz De tener Lo que Dios Ha dicho Que va a ser Ay Dios mío Pero algo Si yo sé Que pasó Oiga Algo si yo sé Que pasó Y quiero que veamos Las dos versiones De estas ¿Cuántos tienen tiempo Acá? Ok bueno Mire Algo si pasó Dios dice Jacob Tú no tienes Que manipular Nada Porque ya tú Vienes con una palabra Y él no entendió La palabra Que portaba Sobre él Y se puso A manipular Cosas Manita Escucha esto Mi reina amada Cuando tú tienes Una palabra De Dios Tú no tienes Que manipular Nada Mi reina Mira No manipules Nada Mira Escúchame bien Tú sabes Lo que te aconseja El Señor Hoy a ti Está quietos Está quietos Y sabréis Que yo soy Dios Te voy a decir Una palabra Hoy aquí Que alguien Necesita oírla Hay gente Que si tienen La promesa Pero el tiempo Del cumplimiento Todavía no les Ha llegado Escúchame Y tú Cuando comienzas A manipular Cosas Para acelerar Lo que Dios Dijo Puedes producir Un aborto En lo que Dios Dijo Que va a hacer Contigo Si tú le vas A dar un aplauso Dáselo bien Te puedo hacer Una pregunta ¿Qué es un embarazo? Es la certeza De que van a ser Un bebé ¿Verdad que sí? Incluso hay mujeres Que antes de que Perdón El niño nazca Ya le tienen La cuna comprada Ya le tienen El cuarto arreglado Ya le tienen El nombre Que le van a poner Al bebé Y el niño No ha nacido Ellas pueden tener Tres meses De embarazo Cuatro meses Y ellas saben Que en algún momento Esa cuna Va a ser usada Esa habitación Va a ser usada El bebé Está dentro de ellas Y ellas no pueden ir Al otro día Al médico Ay yo lo que quiero Ya es usar ese cuarto Que yo tengo ahí listo Vengan sáquenmelo El muchacho No Ella el cuarto Está muy bonito Pero ella va a tener Que esperar Dar a luz Y el niño No puede nacer Antes del tiempo Porque un niño Con trabajo Puede nacer A los siete meses Para que lo traten En incubadora Pero lo normal Es que nazca A los nueve meses Y a pesar De que a los tres meses Está ahí A los dos meses Está ahí Ella va a tener Que esperar Que el niño Se complete Y que se desarrolle Como Dios Quiere que se desarrolle ¿Sabes lo que dice Dios? No es que tú No estás embarazada No es que yo No te voy a dar A ti un ministerio Mira muchachita Mira Dile a la que te queda Al lado Cómprame la cuna Dile ponle el nombre Dile corre Ponle el nombre Dile prepara la habitación Porque el ministerio Va a nacer La familia Va a nacer El negocio Va a nacer El proyecto Va a nacer Va a nacer Va a nacer Pero tan peligroso Como es Escúchame Como es no tener nada Porque hay mujeres Que dicen A mí Dios nunca Me ha dicho nada Oiga Dile a la que te queda Al lado Pero mírame el favor No tú tienes que Darme un cuadrecito Así como de firmeza Pónteme la mano En la cintura Y dile Mira Hazme el favor Dile hay algo Que Dios dijo De ti Díselo Dile hay algo Que tiene tu nombre Díselo Dile 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 Hay algo Que Dios Que Dios dijo De ti Y había algo Que Dios Había dicho De Jacob Pero él no quiso Esperar Y él manipuló Ciertas cosas Mi amor Escúchame esto Cuando Dios te dijo Que va a abrir Oye bien Cuando Dios te dice A ti Que te va a abrir Esa puerta Se va a abrir Pero escúchame bien Hay mujeres Que quieren tumbar La puerta No pastora Yo tengo legalidad Para destruir Esa puerta Porque fue que Dios Me dijo Dios dijo Que la va a abrir Dios no te dijo Que la tumbes Dios dijo Que te va a usar Él no dijo Que te ponga guapo Cuando no te dan Parte en el púlpito Dios dijo Que va a ser Milagro contigo Tú no tienes Que andar exhibiéndote Yo soy profeta Evangelista Yo que se yo Que dile a la que te queda Al lado Mi carta de presentación Es lo que Dios Hace a través de mí Yo no tengo Que andar Celebrando Lo que soy Porque Dios Ha dicho Que en su tiempo Me va a exhibir ¿Dónde están Las que Dios Va a exhibir aquí? Pues dímelo A tu vecina No manipules nada Dile No manipules nada Hermana Mira Jacob Se volvió Un manipulador Y él quiso tener A su modo Lo que Dios Había dicho Que le iba a entregar Al modo de él Mi reina hermosa A ti te conviene Que sea Dios Que haga las cosas Y no tú Mi niña bella Mira a ti Te conviene En una ocasión Va a dar a mi hija Y el dueño Y el dueño dice Yo quiero Que ella entre La mano En esta canasta De dulce Y que coja Todos los dulces Que ella quiera Y la niña Mira al dueño Y le dice No señor Muchas gracias Y la mamá Se queda Dile a la que Te queda al lado Y vuelve El dueño De la tienda Y le dice Mi niña Pero cógelo No te Mira no te sientas mal No tengas pena Cógelo Yo te estoy dando El permiso Y ella dice No señor Usted es muy amable Pero gracias Y la mamá Bueno aquí hay algo raro Cuando a la tercera vez Él dice Ok mi amor Si tú no quieres Entrar tus manitas En la canasta Yo mismo Te voy a dar los dulces Y ella feliz Tomó sus dulces Cuando sale de la tienda Con su mami La mamá le dice Mi amor Y porque tú no quisiste Entrar las manos En la canasta Y ella dice Mami porque yo calculé Miré mis manos Que eran muy pequeñas Y luego miré Las manos De ese hombre Tan grande Y ella dijo A mí me conviene Que sean esas manos Que sean esas manos Que entren a la canasta Porque yo nunca Voy a agarrar Con mis propias manos Lo que él va a agarrar Con las manos De él ¿Sabe lo que dice Dios En esta mañana? Saca tu mano De la canasta Ay, ay, ay Dile a la que te queda Al lado Deja que Dios Te dé la cosa Dile, díselo Deja que Dios Meta su mano Saca tu mano Sácala Pastora Lo que pasa Es que a mí me gusta Ese siervo Y ya yo decidí Que tengo que ponerme Mi amor Ponte bonita Pero tú sabes No con ese plan Porque es que Mira lo que pasa Tú mereces estar Bella y hermosa Como una reina Para Dios Para Dios Y luego para ti Y que la gente Admire lo que tú Vives para Dios Y vives para ti Porque es que tú No puedes estar Haciendo todas las cosas Motivada A que alguien Te vea Alguien está aquí Entonces pastora No mire Que usted sabe Porque que si yo No lo hago así La otra hermana Me lo va a quitar Escúchame bien Mi amor Mira Lo que pertenece A ti Aunque se vaya No, no Se puede ir por ahí Que haga el intento De irse Pero si está asignado A ti Va a regresar Yo dije Va a regresar Dile a la que te queda Al lado Lo que te fue asignado El diablo No te lo va a poder quitar Habrá alguien Que lo crea Ajá Entonces Jacob Le fue asignada La La que La que La primo Le fue asignada Por quien Pero fue el entonces Que metió su mano Y meter su mano Entonces le salió Al revés A lo que él creía Eso le armó un lío Con Isaac Pero le armó un lío Peor Incluso con su hermano Y tuvo que salir Corriendo a una tierra Llamada Arán Donde vivía Su tío Hermano de Rebeca Llamado Labán Labán tenía Dos hijas Diga conmigo Dos hijas Una se llamaba Raquel Y la otra Se llamaba Lea Cuando Jacob Miró a Raquel La Biblia dice Que se enamoró Inmediatamente De ella Y la amó Pero él No se enamoró De Lea Sin embargo La Biblia dice Que Oiga esto Cuando Jacob Se enamora De Raquel Él hace un trato Con el papá De Raquel Y el papá Le dice Quiero que Trabajes Por mi Por mi hija Siete años Cuántos años Jacob Trabajó Siete años Y al cumplirse Los siete años A Jacob Le hicieron Una trampa Diga conmigo Una trampa Pero él había Hecho una trampa A su hermano O sea Que todo lo que El hombre Sembrar Eso también El hombre Segará Mi niña Escúchame Tú no te tienes Que preocupar Por vengarte El Señor Te dice Hoy Mía es la Venganza Yo pagaré Dice el Señor No metas Tu mano En ese asunto Saca la mano De ahí Yo voy a Pelear por ti Oh Tus ojos Verán La recompensa De tus enemigos Tú no tienes Que dañarlos Dios se va A encargar De darle El pago A todo El que no se Arrepienta De lo que ha sembrado Alguien está aquí Que dígame Entonces el Engañador Jacob Ahora resultó Ser el Engañado Y la Biblia Dice que al cabo De siete años Él trabajó Por la hija Menor de Labán Llamada Como Raquel Pero le dieron A la hija Mayor Llamada Lea Cuando Jacob Lo primero es que usted Quizás ahora mismo Diga pero Pastora Como así Porque no tiene sentido Que usted me diga a mí Que Jacob se acostó Con Lea En su primera noche De boda Y que no se dio cuenta Que no era Raquel Lo que pasa es que La costumbre De ese momento Era que la mujer Fuera con un velo Oscuro A la noche De boda Y no se podía Remover el velo Hasta el otro día En la mañana Cuando ya el pacto Del matrimonio Era consumado Así es que La noche de boda De Lea Fue maravillosa Porque Jacob No creía Que era con Lea Que estaba hablando Perdón Que era con Lea Sino que creía Que estaba hablando Con quien Yo me imagino En el oído De Lea Mi amor Cuanto esperé Este momento Y la pobre Lea Ay Gracias Cuando al otro día Le destapan el rostro Jacob dice Espérate Esto no fue Lo que yo vi Y hace así Y va corriendo Donde Labán Y le dice Porque tú me engañaste Oye En otras palabras Yo sé que el cielo Ahí mismo respondió Porque eso fue Lo que tú sembraste Y entonces Labán le dice Lo que pasa Es que no ocurre así En nuestros En nuestros En nuestras costumbres Sino que La mayor Tiene que casarse Primero que la menor Entonces Labán Le hace un otro trato A Jacob Y le dice Agota la primera semana De luna de miel Con Lea Oye Dí que luna de miel Agota la primera semana Con Lea Que después de la semana Yo te voy a entregar A Raquel Hay gente que cree Que Jacob Trabajó 14 años Por Raquel Escúchame Él la tuvo A los 7 años Y una semana Aunque firmó Un contrato de trabajo Por otros 7 años Pero a la semana De Lea Casarse Ya ella tenía Raquel en la casa Dile a la que te queda Al lado Ay padre Y ahora Lea no solamente Tenía Que el hombre Que el hombre Que tú amas Ponga la vista De modo medio raro Sobre alguien Que no seas tú Imagínate teniendo A esa señora Mudada en tu casa Y que sea ella La que tu marido Le lleve las flores Que le dé la comida En la boca Que le diga Que linda tú estás Dile a la que te queda Al lado por eso Paso Lea Así vivió Lea Y sabes Que significa El nombre de Lea Significa Bueno Según la raíz hebrea El nombre de Lea Es la L-A-A Y se traduce Como cansada Hastiada Gastada Esta mujer Cansada Hastiada Y gastada Dice la palabra Oiga esto En el Oh Dios del cielo En el libro De Génesis 29 31 Cuando el Señor Vio que Jacob Despreciaba a Lea Hizo Que esta Tuviera hijos Pero a Raquel La mantuvo Estéril Aquí Yo de aquí Nada más Te puedo Prejudicar un año Entero Porque eso Está demasiado fuerte Lo primero Que el texto Me aclara Y me dice Cuando el Señor Vio En otras palabras Jacob no quería Mirar a Lea Pero el Señor La vio Si tú le vas a dar Un Ah 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 Oye lo que me dice El Espíritu Santo De Dios aquí Yo me siento tan bien Porque me siento Como que el Señor Me está conectando Con ustedes De verdad Me siento conectada Y sé ahora Me dice el Señor Que hay mujeres aquí Que han dicho con su boca Lo que yo estoy pasando Nadie lo sabe Dile a la que te queda Al lado Excuse me Que es lo que tú Hablas manita Que nadie sabe Lo que tú estás pasando Pues por si tú No lo sabías Mi amor El Señor No solamente está Al lado tuyo Él está Adentro de ti Él sabe exactamente Cómo tú te sientes En cada situación Que pasas Y Dios te dice He visto tus lágrimas He visto tu dolor He visto Cómo te han rechazado Yo he visto Cómo te han subestimado Hoy a alguien Dios le viene A decir aquí He visto Lo que estás pasando He visto Los días duros Que has tenido Que vivir He visto los momentos Donde te has sentido Sola Yo lo he visto Y vio Dios Que Lea era subestimada Y la Biblia dice En el libro de los Salmos Capítulo 121 Verso 4 Porque no se adormecerá Ni dormirá El que guarda a Israel En otras palabras Dios te dice El que duerme La que duermes Eres tú Yo no Porque aún Mientras tú duermes Yo te cuido Yo sé Todo el que te trata bien Todo el que te trata mal Yo sé Todo lo que te duele Todo lo que te afecta Yo conozco Todo de ti Yo sé Hasta las hebras Que tú tienes En el cabello Y cuando se te cae Uno al piso Yo sé Cual fue que se cayó O sea El Señor sabe Que cuando algo Una hebra de tu cabello Se queda en el peine Dios dice Ah ok Hoy se le quedó en el peine La hebra número 1873 Alguien está aquí Entonces dice el Señor ¿Por qué tú te turbas Creyendo que nadie te entiende? Aquí vinieron mujeres A este redoma Ansiosas Porque necesitan pagar un dinero Y dice el Señor ¿Y para qué tú me tienes a mí aquí? Yo no soy tu proveedor Aquí hay mujeres Que vinieron preocupadas Porque su matrimonio Está en crisis Dice el Señor Pero tú no me conoces Tú no sabes Que yo hago bonanza Del tornado Tú no me conoces Dile a la que te queda Al lado Dios te ve Pastores que todavía No tengo mi residencia Dice el Señor Pero yo soy tu abogado Algo va a tener que pasar Cuando tú me sirves Dile a la que te queda Al lado Dios te ve Dile Dios te ve ¿Cuántas saben Que Dios las ve aquí? Y vio Dios Que lea era Diga conmigo Subestimada Y le concedió Tener que Hijos Oye eso está tremendo O sea Que el que concede Y no concede algo Es Dios Es Dios No importa el diagnóstico Que te hayan dado Yo mira declaro Que hoy hay diagnósticos Aquí que se cambian Yo no sé Con qué diagnóstico Médico tú entraste Pero yo sé algo Yo sé algo Aquí está el Dios Que transforma Los diagnósticos Aquí está el Dios Que sana Aquí está el Dios Que liberta ¿Dónde están las que lo creen En esta mañana? Aleluya Y le concedió ¿Qué fue lo que Dios hizo? Le concedió Tener hijos Y a Raquel ¿Cómo la mantuvo? Estéril Entonces hay algo aquí Ya me tengo casi Que despedir de ustedes Con esto Óyeme bien Escucha esto La Biblia dice Que lea Óigame Esto si quiero Que me oiga Porque esto es lo que Está en el libro Yo sé que te va a bendecir Esta mujer Que Dios Diga conmigo Dios Le concedió Tener hijos Yo no quiero solamente Que tú te me enfoques En ok Dios le concedió A Lea Tener hijos No yo quiero que tú sepas Que toda buena dadiva Y todo don perfecto Viene de lo alto Del padre de las luces En el cual no hay mudanza Ni sombra de variación O sea que no solamente Los hijos vienen de Dios El ministerio viene de Dios La gracia viene de Dios El trabajo viene de Dios El esposo viene de Dios El novio viene de Dios El cuerpo bonito Que tú tienes Viene de Dios Tu cabellera vino de Dígale que te queda Al lado Todo es de Dios ¿Cuántas pueden aplaudir Al Dios Que da todas Las cosas aquí Aleluya Aleluya Y sabes que Que fue lo que Dios Le dio a Lea Diga conmigo Hijos Al primer hijo De ella Escúchame que esto Te va a gustar Y te va a edificar Al primer hijo De Lea Ella le puso Por nombre Rubén Mira mi amor El nombre Rubén Se traduce como Miren a mi hijo Con tener a luz Un hijo Y ponerle por nombre Mírenme Lea creyó Que por tener hijos Jacob la iba a amar Entonces en esta mañana Dios te dice Lo que yo te di No lo cojas Para hacer exhibición Con eso Si le vas a dar un aplauso Dáselo 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 Porque una cosa Escúchame Dios mío Siento a Dios aquí Porque una cosa Es tu querer Bendecir a otros A través de lo que tu tienes Y otra cosa Es tu querer robarte el show Dile a la que te queda Al lado Suelta eso No, no Díceselo Porque ella tiene Un poquito de cuadro Dile Deja tu cuadro Dile Porque todo lo que tu tienes Te lo dio Dios Pero Lea dijo Ay Ahora Raquel es estéril Y yo tengo hijos Así hay dos o tres malicios En las iglesias Yo canto Y fulana no Yo predico Y ella no Y se creen Que si ella no son Las que hacen las cosas Las cosas no se dan bien No mentira El único indispensable En la iglesia Se llama Dios Si tu lo crees Dale un aplauso Lea Como fue que le puso A su primer hijo Rubén Que se traduce como Míreme Pero Jacob No la miró Porque ella trató De manipular algo Y ella trató De conseguir a la fuerza Algo Que ella tenía que orar Para que Dios Se lo diera Y ella vio Que Jacob No la miró Y tuvo un segundo hijo Y le puso por nombre Simeón Que se traduce Escúchame Lea decía Ok Jacob Si tu no me quieres mirar Entonces por lo menos Escúchame Así se sienten Muchas mujeres Que dicen Mi esposo No me presta atención Yo hablando con él Y él viendo televisión Yo hablando con él Y él en un celular Chateando Y eso te roba el gozo Mi amor Mira dile a la que te queda Al lado hasta hoy No, no Díselo claro Dile mira Esto llegó hasta aquí hoy Dile esto llegó hasta hoy La Biblia dice Que Lea Tuvo un segundo hijo Y le puso por nombre Como Que se traduce como Y Jacob No la escuchó Diga conmigo No la escuchó No la escuchó Y ella tuvo Un tercer hijo Y le puso por nombre Levi Levi se traduce como Ok Jacob Si tú no me quieres mirar No me quieres escuchar Entonces Únete a mí Jacob No la miró No la escuchó Ni se unió a ella Hay gente que están Desesperados Porque alguien se le una Que se sienten mal Pastora Me dejaron sola En el ministerio Ay pastora Mire me dejaron sola Aquí, allí, acá Mi amor Escúchame bien Cuando Dios Es todo lo que tú tienes Dios es todo lo que tú necesitas Amén Alguien que lo entienda aquí Oye lo que te voy a decir En esta hora Eh mira A mí me alegra Que te hayan dejado Sola Perdóname 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 Mi amor No es que no te amo Es que quiero que tú Entiendas algo Lo que Dios va a hacer contigo Es tan glorioso Que Él ha permitido Que te dejen sola Para que cuando se rebele Todo el mundo Tenga que darle la gloria Al Dios Que te ayudó Si tú lo crees Dale un mejor aplauso De ahí al Señor Aleluya Aleluya Y el cuarto Y el cuarto Hijo Que tuvo Lea Diga conmigo Cuarto Hijo Le puso por nombre Judá Diga conmigo Judá Que se traduce ¿Cómo? Esta vez Oh my God Esta vez Ok Jacob Mira lo que vamos a hacer Tú y yo Porque que mi amor Tú tienes que cambiar La estrategia Cuando algo no te da Resultado ¿Usted lo cree hermana? Choque me la de de ahí ¡Pau! Tú tienes Que cambiar La estrategia Cuando algo no te da Resultado ¿Tú sabes por qué Que hay mujeres Cada día más amargadas? Porque ellas están peleando Con algo que no le da Resultado Tú tienes que hoy Mira después de Este redoma Tú tienes que llegar A tu casa Con un flow Dímelo a la que te queda Al lado Coge el flow Para que cuando Tú me le pases A tu proceso Por el lado Tú antes caminabas Pero ahora Tú vas a caminar así Y tú le vas a decir Ok Jacob Si tú no me quieres Mirar No me mires Si tú no me quieres Oír No me oigas Si tú no te quieres Unir a mí No te unas lindo Esta vez Esta vez Esta vez Esta vez Alabaré A Jehová Ponte de pie En esta mañana Alaba Jehová Alaba Jehová Alaba Jehová Cuando te cierren Las puertas Alaba Jehová Cuando te murmuren Alaba Jehová Cuando te diga El médico Que tu enfermedad Cuando tiene cura Alaba Jehová Cuando en tu familia Critiquen el estilo De vida espiritual Que tú llevas Y te digan Que tú eres media loca Que a ti lo único Que te falta Es mudarte en la iglesia Dile a la que te queda Al lado Alaba Jehová Dile alaba Jehová Aunque no tenga dinero Para comprar la casa Todavía Alaba Jehová Aunque hayas entrado En bancas rotas Alaba Jehová Alaba Alaba Oh Hay una unción Tremenda aquí Yo sé que Vanessa Va a entrar casi ya A ministrar con nosotros Pero hay algo Que yo quiero pedirte Me quedan tres minutos Y yo siento que No soy yo La que te voy a pedir esto Es el Espíritu Santo Que quiere que tú lo hagas A mí me dice El Espíritu de Dios Ahora mismo Que hay mujeres Que tienen muchos Que no la abraza a nadie Yo quiero que tú Te dejes usar de Dios Para que la abraces Encuéntrate a alguien Y abrázala Yo quiero que tú Me la abraces de frente A ella Ella necesita Mira ese abrazo Te lo manda Jehová Yo quiero que aquí No se quede Ni una mujer sin abrazar Yo quiero que tú Me la abraces Y le digas Mira alaba Jehová Dile yo sé que te duele Pero alaba Jehová Yo sé que no es fácil Pero alaba Jehová Yo sé que te han maltratado Pero alaba Jehová Gózate y alaba Jehová Levántate y alaba Jehová Oh no te canses Y alaba Jehová Oh llénate del gozo Ahí está Dios Abrazándote Abrazándote Porque hay mujeres aquí Que dicen Yo no tengo marido Dios dice hoy Yo soy tu marido Yo soy tu marido Pastora mi familia Toda vive en mi país Yo estoy sola aquí Dice Dios yo estoy contigo Yo no te dejo Pastor estoy pasando Por un proceso De menopausia difícil Donde estoy experimentando Cambios que no sé Cómo manejar Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Hay sanidad fluyendo aquí hoy Alábale Alábale Ahora yo quiero que tú mires firmemente A la que tienes al lado Y le digas de ahora en adelante No quieras llamar la atención Solamente adora Jehová Y ahí mismo dile De aquí en adelante No te preocupes cuando te ignoran Solamente alaba Jehová Dile otra vez Y aquí en adelante No te preocupes Si nadie se une a ti Solamente Dígale Dígale solamente Dile solamente 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 Alá 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 Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh Ven Señor Señor Como me dice Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh El Señor Como me dice Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh El Señor Como me dice Me amas como Padre, como hermano, como león, feloso, como nadie Con fuerzas me buscas para abrazarme, me envuelves en tu corazón Me amas como Padre, como hermano, como león, feloso, como nadie Con fuerzas me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor Oh, Señor, como me dice, derrama tu gloria Oh, Señor, como me dice, derrama tu gloria Oh, Señor, como me dice, derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh, Señor, como me dice, derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh, Señor, como me dice, derrama tu gloria Aleluya, aleluya Derrama tu gloria Otra vez Ven, Señor, como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Mientras seguimos Mientras seguimos adorando Seguimos invitando la presencia de Dios que siga derramándose en este lugar Voy a pedir Voy a pedir que si viniste con una necesidad Si viniste con una enfermedad Si viniste con un diagnóstico del doctor Algo que te quitó la esperanza Que trató de quitarte el gozo Si esta palabra de la pastora Yesenia Fue una palabra para ti Yo quiero que empieces a venir a este altar Porque la palabra de Dios dice Que donde está el Espíritu de Dios Ahí hay libertad Y mientras seguimos adorando Yo quiero que tú levantes tus manos Y si las pastoras que están en este lugar Se pueden empezar a preparar Porque se va a caer una unción de sanidad en este lugar Va a caer una unción de gozo en este lugar Señor pedimos Que tu poder se derrame en este lugar Derrama tu gloria Derrama tu gloria Mientras tú lo cantes Sepas que estás haciendo mucho más que cantar Estás haciendo un decreto Como dice Derrama tu gloria 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 Toda debilidad mental Toda debilidad mental Todo espíritu contrario al Santo Espíritu de Dios Lo echo fuera 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 En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Todo espíritu mental Todo espíritu emocional Que viene a oprimir Que viene a atacar Yo te echo fuera Yo te echo fuera En el nombre de Jesús Echo fuera la depresión Echo fuera el luto Echo fuera el llorar Echo fuera todo espíritu Y declaro En el nombre de Jesús Que vivirás en paz Y que vivirás con gozo Un espíritu de gozo Un espíritu de gozo Un espíritu de gozo Derrama sobre este lugar Un espíritu de esperanza Señor Pero Señor En el nombre de Jesús El Espíritu Santo El Espíritu Santo Y que mi amor En el nombre de Jesús Toda enfermedad mental se va en este momento Todo desbalance hormonal o químico Se va en este momento En el nombre de Jesús Te amas como Padre Como hermano Como león Me os comunicaré Con fuerzas me buscas Para abrazarte Me encuentres sin tu amor Me amas como Padre Como hermano Como león Te amas como Padre La palabra de Dios dice Impondremos manos y los enfermos serán sanos Quizás una persona no puede imponer sus manos sobre ti Porque no tenemos suficiente Pero ahora yo quiero que tú pongas tu mano En el lugar de tu enfermedad Y Señor con la unción que tú has puesto en mí A través de la sangre de Jesucristo Yo echo fuera toda enfermedad Yo echo fuera todo cáncer Yo echo fuera todo tumor Todo lo que está que no está de acuerdo a tu voluntad Señor lo echo fuera en el nombre de Jesús Y declaro sanidad total Declaro sanidad total Aleluya 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 Yo puedo ver como el Señor está libertando mujeres En esta hora de toda carga aquí Aleluya Yo puedo ver como sale corriendo De este lugar el espíritu de depresión Aleluya 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 Eso que no te dejaba dormir por las noches Tiene que irse hoy Porque ya no vas a tomar más pastillas para dormir Porque el Señor te dice El Señor te dice Te vas a acostar y vas a dormir en paz Te vas a acostar y toda ansiedad se va de ti hoy Toda ansiedad se va de ti hoy Toda ansiedad se va de ti hoy En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Todo espíritu de luto De abandono De tristeza Se va hoy Se va hoy Se va hoy Se va hoy Dios mío gracias Dios mío gracias Padre tú estás renovándolas Tú las renuevas en este día Ay yo puedo ver como el Espíritu Santo Estás sacando mujeres del cascarón aquí Ay porque te vas a su que ya va Te vas a transicionar Vas a ser transicionada Vas a ser transicionada Mujeres que tenían mucho tiempo sin poder sonreír Y hoy Dios le dice lleno tu boca de risa Lleno tu boca de risa Lleno tu boca de risa Dios Dios Ahora padre Dice Dios yo me encargo de reconstruirlo todo Para ti puede ser ruina Para ti puede ser ruina Para mí es un nuevo comienzo Porque como las águilas Dios me dice Que te regala una nueva temporada Una nueva temporada Una nueva temporada Señor bendigo la vida de esta mujer Hay una unción fluyendo en este lugar La unción que pudre los yugos está fluyendo aquí La unción que pudre los yugos está fluyendo aquí Y yo vengo declarando que todo lo que no es de Dios sale de los cuerpos ahora Yo vengo declarando que todo el que entró hoy a este lugar sale libre Sales libre Sales libre De toda amargura sales libre De todo espíritu de resentimiento sales libre De toda ira te vas libre De toda enfermedad te vas libre Aquí está Sacre Aquí está el Señor Aquí está el Señor Aquí está el Señor Vamos a hacer una oración tradicional Ya saben cuál es Yo quiero que toda aquella Que está tratando de quedar embarazada Si aquí en el altar Pueden tomar cinco pasos atrás Y dejar que vengan que se acercen Eso fue algo que empezó mi mamá Que rompió con el espíritu De estirilidad Los doctores dijeron que nuestros pastores Mis padres nunca iban a tener hijos Y tuvieron cuatro hijos Dos de ellos Tres de ellos están sirviéndole al Señor en este altar El enemigo trató de seguir Maldiciendo nuestras generaciones Y los doctores a mí me dijeron lo mismo Pero hoy yo soy testimonio De que no hay ni una maldición Que la sangre de Cristo no puede romper Así que rápido, rápido Vengan, levanten las manos Señor en el nombre de Jesús Rompemos con todo espíritu de estirilidad Rompemos con todo problema hormonal Del útero, de los ovarios Declaramos Señor que tú creas nuevo Si necesitas crear algo nuevo Pero que haya vida Vida, 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 vida En cada vientre En cada mamá Cada mamá que quiera concebir otra vez En el nombre de Jesús Todo espíritu de estirilidad Lo rompemos Hasta lo que están sus esposos Lo rompemos en el nombre de Jesús Y declaramos vida, vida, vida Vida y no muerte Vida y no muerte Vida y no muerte Yo declaro en el nombre de Jesús Que de aquí van a salir milagros No importa lo que digan los doctores No importa lo que digan los exámenes En el nombre de Jesús Vida nueva Si tú estás cerca de una de esas mujeres Pon tus manos en ella Y empieza a orar Estamos intercediendo por vida Estamos intercediendo por la próxima generación Estamos creyéndole al Señor Por nuevos Samueles Por profetas Por hombres y mujeres de Dios Que se van a levantar En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Aleluya Y así mismo nosotras hoy nos unimos Sabes Hay un poder tremendo En el poder del acuerdo La Biblia dice que si dos o más Se ponen de acuerdo Para cualquier cosa que pidan en la tierra Dios oye desde el cielo Y yo me pongo de acuerdo Con la ministra Vanessa Para que tu vientre Para que tu vientre físico Se active a partir de hoy Y para que toda esterilidad quede quebrantada Por el poder de la sangre de Cristo Pero también declaramos que toda esterilidad espiritual Queda rota hoy Mira vamos a llamar por nombre Al don y al depósito Que ha sido puesto dentro de ti Y le vamos a decir despiértate hoy Porque venimos a ti con una palabra Que dice levántate y resplandece Regocíjate o estéril La que no daba luz Levanta canción Da voces de júbilo La que nunca estuvo de parto Porque más serán tus hijos Que los de la casada Dicho el Señor Y vamos a declarar aquí Padre, padre, padre Yo quiero orar por ti ahora esta oración Para pedirle al Señor Que toda timidez sea quebrantada de ti Toda timidez que no te quiere dejar fluir En lo que Dios quiere que tú fluyas Padre, yo oro, padre Para que seas tú llevándote Toda timidez cautiva en este día Para que tú traigas libertad Y de nuevo sobre la vida De cada una de estas mujeres Padre, para que ellas sean revestidas hoy De tu gracia, de tu empoderamiento Para que lo que tú has designado Para que ellas hagan Ellas lo hagan con gracia Porque hoy declaramos Que se rompe la esterilidad espiritual aquí Hoy declaramos que queda roto Todo espíritu de estancamiento Oh my God, my God, my God, my God, my God Oh my God, my God, my God Todo espíritu de estancamiento Que te llama Todo espíritu de estancamiento Queda quebrantado En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Tú vas a producir Tú vas a producir Tú te levantas 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 Se rompe la esterilidad hoy aquí Esterilidad espiritual Y todo espíritu de doble ánimo Oh my God Oh my God Oh my God Diga conmigo Yo renuncio A todo espíritu de doble ánimo Yo declaro Estabilidad Y firmeza Espiritual Sobre mi vida Sobre mi casa En el nombre de Jesús Yo no voy a comenzar Para dejar las cosas por mitad Yo voy a terminar Diga yo voy a terminar Yo voy a terminar Lo que yo comencé Lo voy A terminar Aleluya Aleluya Gracias por escuchar esta predica Esperamos que este mensaje Le fue de bendición Si le gustaría escuchar Más contenido como este Suscríbete a nuestro canal De YouTube Rudy Gracia O visita Nuestra página web RudyGracia.com Que Dios le bendiga